En el vídeo de hoy vamos a estar sembrando arándanos, pero esta vez desde la fruta congelada. Así como vimos en el caso de la frambuesa, para el arándano es muy importante también estar sacando toda la pulpa que rodea las semillas para evitar que crezcan hongos en el almacenado. Y una de las grandes ventajas que tiene la siembra del arándano congelado, y que lo estuve notando bastante, es que por lo general vamos a encontrar frutas de mayor tamaño que las que vienen en las bandejas cuando está la fruta fresca. Ahora vamos a seleccionar todas las más grandes que encontremos y las tenemos que descongelar, porque si a esto lo llegamos a procesar como está totalmente duro, vamos a estar rompiendo todas las semillas. En un vaso le vamos a poner agua a temperatura ambiente, y vamos a poner estos arándanos que están bien grandes. Y lo vamos a revolver bien, y a medida que se vayan descongelando se van a ir para el fondo. Para el almacenado voy a usar una de estas bandejas como lo estuvimos viendo en otros tipos de cultivo, porque lo que vamos a necesitar es que se mantenga toda la humedad por la parte superior, para que cuando empiecen a germinar todos los arándanos se mantengan con una buena humedad por arriba, y se empiecen a desarrollar de esta forma. Fíjate que no tiene mucho sustrato, y todas estas plantas que ves acá se mantuvieron con el riego inicial que le vamos a estar haciendo. Y como sustrato para esta primera etapa voy a usar una tierra negra que sea bien permeable y no retenga mucha cantidad de agua hasta que la planta se desarrolle. Y el recipiente que vamos a usar, al igual que en el caso de la frambuesa, no está perforado ni por abajo, ni por los costados, ni por arriba tampoco. Le vamos a estar poniendo al sustrato todas estas maderitas, se las sacamos, más que nada para que no interfieran durante todo el proceso de germinación, y lo vamos a dejar de esta forma. Este va a ser uno de los almacenados en donde vamos a poner las semillas totalmente limpias, y en este otro, que es exactamente igual, sin perforaciones por abajo, ni por los costados, y por arriba tampoco, vamos a hacer el experimento para sembrar las rodajas de arándano, y ver qué pasa en un futuro con todas las semillas y la germinación que vamos a tener. Por acá están todos los arándanos descongelados, cuando los agarramos vamos a notar que están bien blanditos, parecen una bolsa de agua, y esto es porque el frío rompe todas las células de la pulpa, y se liberan los jugos por adentro. Pero las semillas van a seguir con el embrión vivo para que las podamos sembrar ahora. Y esta primer siembra la vamos a hacer del modo fácil, que es cortando las frutas, y te voy a recomendar que sean de esta forma, para dejar todas las semillas expuestas al sustrato. Y en uno de los almacenados vamos a hacer las 6 perforaciones, 3, 4, 5 y 6 al medio. Y vamos a poner estas mitades de arándano acá adentro. Y estas mitades las podemos tapar con tierra si queremos. Pero te voy a aconsejar que si lo vas a hacer de esta forma, las dejes así, para que la semilla pueda estar germinando ni bien se termine de descomponer toda la fruta. Más adelante te voy a mostrar qué pasa con este almacenado, porque vamos a ver que toda la pulpa va a tener un ataque de hongos, y tenemos que ver qué pasa con las semillas. Le voy a hacer un riego, más que nada para mojar aproximadamente un centímetro del sustrato, porque con esta humedad, y al estar bien cerrado, se va a mantener hasta que las semillas germinen y tengan este tamaño aproximadamente. Y para separar las semillas tenemos un montón de formas. Desde abrirlas con la mano, que vamos a ver en este caso como estuvieron congeladas, la pulpa va a salir mucho más fácil y vamos a poder separar todas estas semillas, que están justamente por acá adentro. Las podemos sacar una por una y asegurarnos, como esta que me quedó acá, que no nos quede pulpa. O si no, podemos usar una licuadora. Ya sean las de mano o estas que son de vaso con la hélice en el fondo. En ambos casos hay que tener en cuenta que hay que hacer pulsos cortos para que las semillas se vayan al fondo. Si bien ya están descongeladas, lo vamos a cortar a la mitad. Y la ventaja que tiene es que tenemos la pulpa totalmente desintegrada y esto es por acción del frío. Y en este caso te voy a recomendar que le pongamos aproximadamente medio litro de agua. Al tener mayor cantidad de agua, vamos a lograr que la semilla se nos vaya bien al fondo y que toda la pulpa, cuando se vaya rompiendo, quede desintegrada en esta agua. Y vamos a hacer pulsos suaves y esperar un ratito para que todas las semillas se nos vaya al fondo. Y vamos a esperar, porque todas estas semillas que se soltaron ahora, vamos a ver que las encontramos acá abajo de todo. Mientras que esperamos que se vayan al fondo, lo voy a dejar a un costado y vamos a hacer el otro método. Tengo los arándanos, que los vamos a cortar. También le vamos a poner agua, que en este caso le podemos poner menos cantidad de agua. Le vamos agitando pulsos suaves. Y soltamos, y soltamos de esta forma. Así, hasta que veamos que toda la pulpa se desintegró. También vamos a ver todos los restos de pulpa flotando en el agua y las semillas se van para el fondo. A ver, voy a tratar de mostrarte acá abajo. Todo eso que se ve amarillo en el fondo son las semillas. Y el resto, de un color más rojo, es toda la pulpa que tenemos que sacar ahora. Para terminar de separarlas, voy a volver a mover para dejar en suspensión toda la pulpa. Espero un ratito que las semillas se nos vayan al fondo. Y vamos a ver por acá atrás. Cuando nos quede todo libre. Esto es todo pulpa. Y esto acá en el fondo, que todavía tiene resto de pulpa, son todas las semillas. Vamos a hacer lo mismo. Voy a revolver. Esperamos también que las semillas se nos vayan al fondo un ratito. Y sacamos todo el sobrenadante, que va a tener toda la pulpa de estos arándanos. Y acá se ven otras más. Nos quedan todas las semillas. Primero vamos a sacar estas, que son las que quedan abajo de la hélice. Y las vamos a unificar todas. Acordate siempre que nuestro secreto acá para salvar las semillas, es que nos queden justamente por abajo de la hélice. Por eso, en este caso, vamos a tener más paciencia. Al hacer el pulso, vamos a esperar un poquito más, para que se vayan acomodando todas las semillas en el fondo. Y estas son todas las semillas que sacamos de 6 arándanos. Nos queda todavía pulpa, un poco más de agua, revolvemos bien y vamos a dejar esta pulpa acá. El resto que nos pueda llegar a quedar, lo sacamos con alguna pinza. Unas servilletas de papel y las vamos a dejar acá, para separar cualquier resto de pulpa que nos pueda haber llegado a quedar. Y después con la cuchara, las podemos empezar a separar, para poder estar haciendo la siembra. Y este es el almacenado que habíamos preparado. No vamos a presionar mucho la tierra, que nos queda así floja. Porque una vez que hayamos hecho la siembra, lo vamos a regar. Y así entran bien en contacto todas las semillas con el sustrato. Ves que quedan más fáciles para agarrarlas así. Y la semilla tiene que quedar bien superficial. No las vamos a estar enterrando porque son muy pequeñitas. Y una vez que empiecen a germinar, como se va a mantener buen nivel de humedad, la raíz, que va a estar bastante superficial, poco a poco se va a empezar a enterrar. Y la planta va a quedar bien fijada en la tierra. Y al riego lo vamos a hacer suave. Con este riego que le acabamos de hacer, vamos a mantener un buen nivel de humedad hasta que las semillas germinen y lleguen a tener este tamaño. En este caso, cuando ya las tenemos de este tamaño, lo podemos empezar a destapar de a poquito, de esta forma, para ir bajando toda la humedad de ambiente que tenemos acá y la planta se vaya acostumbrando al nuevo clima. Ahora te muestro cómo hacer un trasplante y cómo adaptarlas en un mini invernáculo que vamos a hacer. Y este almácigo, que lo estoy haciendo ahora para finales de verano, lo voy a dejar en un lugar a la sombra, pero que esté iluminado porque cuando ni bien empiecen a germinar, voy a necesitar que les llegue la luz, así se empiezan a desarrollar. Lo ideal sería que si adentro de casa lo podés dejar en un lugar que tenga buena luz y baja temperatura, va a estar perfecto. Aproximadamente va a necesitar unos 20 grados, 25 grados. No vamos a querer que le esté dando ese calor que tenemos ahora en el verano porque si no va a elevar la temperatura por adentro y los embriones, cuando empiecen a germinar, se van a terminar muriendo. Entonces lo ideal es dejarlo en un lugar que tenga buena iluminación y que se mantenga a una temperatura fresca hasta que las plantas empiecen a germinar. Y para hacer el trasplante voy a usar una maceta pequeña poniendo una sola planta por cada una. Le voy a estar poniendo el mismo sustrato que le puse al principio que tiene algunos pedacitos de corteza de pino que esto nos va a ayudar a que el pH sea levemente ácido hasta que la planta se desarrolle mucho más. Le voy a hacer un riego bien en el centro donde voy a poner la planta y vamos a seleccionar alguna de las más altas. Y acá tengo una. Es normal que tengan ese tamaño cuando crecen en el almácigo y lo más importante ahora es mantener esta raíz húmeda en todo este momento hasta que hacemos el trasplante vamos a enterrarla un poquitito más. Apenas vamos a presionar porque el resto del trabajo lo va a hacer el riego. Sostengo la planta. En un principio lo voy a dejar así porque ya de esta forma me aseguré que la raíz tenga buen nivel de humedad. Importante que veas que el agua se va rápido una vez que haces el riego. Y como toda esta planta estaba creciendo en un ambiente cerrado siempre tenía buen nivel de humedad por acá arriba. Entonces ahora vamos a tener que tratar que toda la planta esta se mantenga en un ambiente húmedo hasta que veamos que las hojas aumentan de tamaño. Y para poder hacer esto uso una bandeja que la pueda cerrar bien por todos lados y que no esté perforada por abajo para generar como un mini invernadero en donde lo voy a dejar siempre en un lugar que esté bien iluminado pero que no tenga el calor ese fuerte del verano para que la planta se vaya adaptando. Estas están trasplantadas de hace unas cuantas semanas y ya las fertilicé que ahora te voy a mostrar cómo hacer para fertilizarlas y así es como las vamos a empezar a ver que empiezan a crecer. Algunas siempre se puede terminar muriendo así que a estas las descartamos y otras como puede ser este caso vamos a ver que se murió toda la parte de arriba pero los cotiledones siguieron verdes. Como tenemos los cotiledones activos y toda la parte de arriba se murió le vamos a hacer un corte por acá porque toda esta parte tiene hongos. Mirá, ahí en el cotiledón de la izquierda empezó a salir el nuevo brotecito. Entonces es una planta que de esta forma le sacamos los hongos que crecían en la parte muerta y las yemas que teníamos a los costados de los cotiledones se van a empezar a activar para generar las nuevas ramas. Y la voy a dejar acá y al costado le voy a poner esta otra que acabamos de trasplantar. No te preocupes que se venga abajo porque después vamos a lograr que la planta quede bien parada y le vamos a poner agua hasta que veamos que llegue justo hasta la base de la maceta. De esta forma nos vamos a asegurar que entre agua por capilaridad por abajo de la maceta y vamos a mantener un sustrato que esté bien hidratado. En este caso tenemos hojas bien desarrolladas y para hacer la fertilización voy a usar un compost que tengas en casa un lombricompuesto lo pasás por un colador y le vamos a estar poniendo aproximadamente una cucharada en esta maceta. Todo por alrededor, de esta forma. Lo vamos a dejar así porque con esta agua que le dejamos por la base se va a hidratar y va a terminar quedando de esta forma. Totalmente fertilizada y bien hidratada. Y a este riego se lo vamos a volver a hacer cuando ya veamos que no haya agua por abajo y que por arriba el sustrato se empiece apenas a secar. Porque como no es una bandeja que queda herméticamente cerrada se va a estar perdiendo esta humedad y esto va a ayudar a que todas estas plantas se vayan rusticando. Y acá están las rodajas y mira como los hongos empezaron a atacar. Primero va a hacer todo el ataque a la pulpa y a los jugos y puede ser que pasado un tiempo ataque también a las semillas. A este hongo se le termina todo el alimento que vendría a ser la pulpa más los jugos del arándano y nos vamos a empezar a encontrar con estos círculos vacíos pero que adentro tenemos semillas. En esta quedaron semillas en esta también pero es muy normal ver todas estas perforaciones que no tienen absolutamente ninguna semilla. Y esto pasa porque el hongo fue tan agresivo que se terminó comiendo todas las semillas. En este caso van a germinar todas estas más las que están acá atrás. Si bien estas van a ser más resistentes a los hongos vamos a tener menor número de plantas. Esto pasa cuando sembramos directamente las rodajas de arándano. Y por acá atrás de estos adenium que hacen toda una sombra tengo el arándano este que ahora lo vamos a ver que tiene dos años ya esta planta y por acá atrás estoy haciendo toda la renovación de las nuevas plantas de frutilla para este año y este es el casis que hice de semilla mira la cantidad de brotes que larga por abajo y esto es totalmente normal para generar nuevas ramificaciones. Esto arrancó todo de una semilla y este es el famoso arándano que lo hicimos de semilla con prí hace dos años atrás y mira por acá abajo lo que te comentaba esto es lo más importante tener un buen tallo de abajo con muchas ramificaciones y para todos aquellos que estuvieron siguiendo este crecimiento todavía tienen estos alambres vas a ver que lo tiene esta era una de las ramas principales la otra que está por acá abajo y esta que está acá atrás que también está tutorada estos alambres que le acabé de sacar lo había hecho para bajar estas ramas entonces con esta inclinación inducíamos el crecimiento de todas nuevas ramas laterales y al día de hoy con dos años mira el tallo basal y todas las ramificaciones que tiene por abajo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve diez ramificaciones esto hace que esta planta de arándano y así como la ves acá esta planta arrancó de una semilla lo voy a subir un poquito más para que veas el tamaño que tiene acá tengo la mano mía es impresionante como creció y a esto lo dejo a la sombra porque como el sol está muy fuerte termina quemando las hojas y para empezar a hacer esta inducción temprana de ramificaciones que podés ver el video original de esta planta que está acá atrás lo arranqué más o menos con una planta que tenía este tamaño entonces lo que se hace es con un alambre que tengas en casa lo vamos a clavar en un costado y el objetivo es bajar la planta de esta forma esta rama va a seguir creciendo pero como toda esta parte está inclinada va a empezar a sacar todos estos nuevos brotes espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos puedan estar sembrando arándano y te dejo con esta imagen de esta planta de arándano que tiene dos años y esperamos para este año que empiece con las primeras flores te mando un saludo grande chau 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 Gracias.